Música Simple y sencillamente que se han vendido muy, muy pocas portadas Al Seyut Producciones anuncia la cancelación del concierto de Expo San Carlos del 30 de abril Se iban a presentar Silvestre Dagon, Jesse Uribe, Paola Jara, Los Ángeles Azules y Jason Jiménez Con mucha ilusión este año, de meses atrás, comenzamos a estructurar lo que para nosotros podían ser grandes conciertos en la zona rural En este caso San Carlos y de alguna forma arrancándonos también con la celebración de la Expo allá en esa zona Y bueno, planificamos un festival muy agresivo en cantidad de artistas internacionales y demás Con la intención de poder realmente apostarle a un desarrollo de entretenimiento en las zonas rurales De una forma más efectiva y más contundente Atención con esto Los conciertos se realizarán en Parque Viva Ojo con las fechas Silvestre, Jesse y Paola se presentarán el 8 de octubre Mientras que Los Ángeles Azules, Jason y Un Invitado Sorpresa estarán el 18 de noviembre Si vos estás interesado en asistir a los conciertos, las entradas se venderán a partir del mes de mayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!